La merma puede ser por varias causas, digamos, de golpe puede pasar porque haya productos de que fueron golpeados o paquetes rotos, puede haber productos de que haya con un stock demasiado alto y se te acerca la fecha de vencimiento, entonces vos acordás con tu proveedor la posibilidad de donarlo antes de seguir teniendo a la venta porque se te va a vencer el depósito y no lo vas a terminar vendiendo y vas a tener que tirar el producto. Entonces, depende de esas situaciones. Uno obviamente trabaja dentro de su logística para tener la menor cantidad de mermas posible, pero cuando se dan van al banco, eso de cajón. Esa es una de las formas de ayudar que tenemos al banco y más o menos están entre 500 y 1000 kilos al mes.